El precio del dólar sigue subiendo, hoy arrancamos la semana con un dólar a 25 pesos y por supuesto esta situación preocupa cada vez más a todos los argentinos. Es por eso que hoy hemos invitado al estudio de Unirrio TV al profesor Gustavo Buzo para hacer un análisis de la situación económica actual. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y sí, es lo que nos preocupa a todos porque, bueno, encontramos que Argentina está en una situación de alta vulnerabilidad externa por las mismas medidas que se han tomado en estos dos últimos años, las medidas de regulación cambiaria, financiera, de la tasa de interés, las políticas que ha tenido el Banco Central, las políticas de permitir fugar la cantidad de dólares que se quiera y también la posibilidad de no liquidar los dólares adentro. Entonces, en ese sentido, ya han tomado medidas que podríamos decir que ha favorecido una mayor vulnerabilidad externa, que por eso Argentina tiene que recurrir al FMI y por una tasa de interés del 40%, y por otro lado también muestra el límite interno que tiene el modelo, como ha ocurrido no solamente en Argentina históricamente, sino en otros países, tiene un límite interno que es hasta donde pueda avanzar el ajuste. Porque lamentablemente el diseño de política lleva a que este endeudamiento y aceptar las condiciones del FMI nos lleva a la paradoja de que llegar a un crédito de estos es muy malo, como ya lo ha dicho el mismo ex ministro de Economía, Prat-Gay. Y como ya lo hemos vivido también. Como ya lo hemos vivido también. Y no tomarlo también sería malo. Entonces estamos en esa paradoja. Y esa incertidumbre que vamos a ver qué ocurre el día de vencimiento de las LEVAC, qué sucede con el dólar. Hay mucha incertidumbre porque la cantidad de LEVAC que hay es más o menos equivalente a las reservas internacionales. Este vencimiento tiene que ver con 30.000 millones de dólares más o menos, y que va a ser el día de mañana. Y no sabemos qué va a pasar, pero esta fragilidad augura que las medidas que está tomando el gobierno son paliativas, son bastante de corto plazo y nos generan incertidumbre a futuro. Ojalá que lo pueda resolver bien y que no avancemos a males mayores a la economía argentina. Usted justamente mencionaba los LEVAC. Se está hablando mucho de este tema y mañana va a haber definiciones. ¿Qué es precisamente LEVAC? Esta cifra, esta sigla que se está pronunciando mucho, pero no todos lo conocemos. Bueno, para entender el problema actual, ¿por qué en Argentina estamos tan pendientes del dólar? Y todavía seguimos hablando de que subieron las tasas a nivel internacional de 2,5 a 3%, más o menos, Estados Unidos las subió, los bonos de referencia de 10 años. En el país que más se está hablando es en Argentina, obviamente, porque es el país que más ha tenido que devaluar en el mundo. ¿Por qué? Porque es el país que está más frágil y débil. ¿Por qué está frágil y débil? Porque hay una falta de dólares en Argentina. Argentina es el país que más se ha endeudado en el mundo. Tiene mucha demanda de dólares, porque además las mismas medidas que tomó el gobierno favorecieron el aumento de las importaciones. Es una fuente de demanda de dólares. Hay que pagar cada vez más intereses de la deuda externa por el esquema de endeudamiento que ha tomado el gobierno. Y también hay una fuga récord de capitales y una balanza comercial deficitaria récord, agregándole la de servicios, básicamente turismo. Argentina necesita por año más o menos 40.000 millones de dólares. En estos dos últimos años, Argentina tomó, el gobierno nacional tomó 103.000 millones de dólares, de los cuales 55.000 se fugaron, 25.000 más o menos fueron fugas y el otro resto, otros 25.000 más o menos, han tenido, digamos, ha sido déficit de comercio exterior. Por lo tanto, no generamos los dólares juveninos. ¿Qué serían los dólares genuinos? Que exportemos más de lo que importamos, pero eso no está ocurriendo, tenemos déficit récord. Sería que vengan inversiones de afuera, como prometió el gobierno. Lo que pasa es que cada 7 dólares que vienen, básicamente 6 están yendo a especulación. Por lo tanto, no generamos dólares genuinos. Hemos tenido como medida de última instancia recurrir al fondo y ya los mismos actores no creen y no le tienen confianza al gobierno. A tal punto que los mismos que hacen la corrida vinculado a la renta financiera, a la renta inmobiliaria, a la renta agropecuaria y la renta comercial, fundamentalmente por comercio exterior, son los que le están haciendo la corrida cambiar el gobierno. Por lo tanto, ni su mismo área de lo creen. Pero son los que se están beneficiando. Porque, por ejemplo, el banco JP Morgan, un banco mayorista, que además puso un ministro de Economía como Alfonso Prat-Gay, que hoy es crítico del gobierno, que puso el mismo ministro de Finanzas, el ministro del deudamiento, Caputo. Bueno, le vendieron miles de dólares, millones, millones de dólares, y a las pocas horas devaluaron. Tuvo una ganancia financiera impresionante. Mientras tanto, avanza el tarifazo, aumenta el recorte a los jubilados, a la educación, a la salud, a los trabajadores del sector público. Y, bueno, esto genera una incertidumbre y una angustia que nos hace, naturalmente, recordar lo ocurrido con el blindaje y el megacanje del año 2001, cuando estaba de la Rúa, y aparecía en esos momentos en el escenario cabalo, como está apareciendo ahora. Por eso esa sensación de angustia y de sensación no positiva, digamos, de un cambio que ha sido negativo, para por lo menos el 70-75% de la población. Un porcentaje muy elevado, estamos hablando. ¿Y qué pasa con aquellas personas que han adquirido créditos bancarios, créditos hipotecarios, y que, por ejemplo, tienen que pagar una tasa de interés UBA que se va adecuando a la inflación que tenemos, que es elevadísima actualmente? Bueno, a esta altura, después de dos años y medio, uno cuando mira el actual gobierno, claramente tira con los dados cargados, siempre caen para el mismo lado. Yo diría que va a tener más posibilidad de beneficiarse al sector financiero que los asalariados, pequeños y medianos empresarios que han tomado créditos, lamentablemente. Ojalá que tome alguna medida paliativa, pero ya anteriormente tampoco estaban muy buenos porque los créditos se estaban actualizando por inflación y los salarios por la misma política del gobierno, o la capacidad real de adquisitiva a la gente, por tercer año consecutivo, el gobierno dice que se tiene que actualizar por debajo de la inflación. Encima, con esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la tasa de interés, yo diría que habría que esperar, digamos, los que están por tomar, que esperen a ver qué pasa con el vencimiento de la UBA, qué pasa con el dólar. Ahora, el gobierno al recurrir al Fondo Monetario, en el fondo está diciendo, y el Fondo Monetario como que quiere cobrar la deuda, va a enfatizar en que el gobierno tendría que devaluar para poder pagar la deuda, porque poniendo el dólar alto, encarecemos las importaciones y favorecemos las exportaciones. Saldo comercial que nos favorecería pagar la deuda, que es lo que quiere el fondo. El fondo sería, digamos, como el gerente general de los acreedores. Y el gobierno, como no puede manejar el dólar, ¿qué ha dicho? Bueno, vamos a poner la tasa de interés alta, entregándote letras, las LEVACs, las famosas LEVACs, con tasa de interés absurda, ridícula, del 40% para que vos no te vayas al dólar. Pero hoy, entonces, antes que decía, bueno, yo no voy a intervenir en el dólar, no voy a vender reservas, porque con la tasa de interés lo voy a manejar. Hoy, tú tienes que poner la tasa de interés alta y tienes que salir a vender dólares. Y en una corrida de menos de dos meses se gasta más de 7.000 millones de dólares, cuando el año pasado tomó deuda a 100 años por 2.500 millones. Cuando les recorta a los jubilados, y con esto tiene pérdidas que, digamos, bueno, en el fondo está eliminando subsidios, que ahora los tiene que pagar la gente a las empresas privatizadas de servicios públicos, para poder financiar la fuga. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, lamentablemente. Hablando de estadísticas, teniendo en cuenta la progresiva suda del dólar en tan poco tiempo, ¿cómo se ha perdido el poder adquisitivo? Porque lo vemos en el supermercado, cuando vamos a cargar combustible en el auto, o sea, cada vez los precios están más caros, y esto obviamente afecta el bolsillo de cada uno de los trabajadores. Sí, como decíamos, este gobierno está tomando medidas que generan un daño autoinfligido, y genera políticas procíclicas que profundizan la recesión. Por ejemplo, la decisión de reducir la obra pública, de hacer más recortes aún sobre los sectores más vulnerables, jubilados, trabajadores, digamos, distintos tipos de gasto público, pone la tasa de interés muy alta, que también es recesiva. Digamos, hay menos inversión, porque la tasa de interés está muy alta, entonces la gente prefiere no invertir, especular, que parece ser más rentable, y el mercado interno se va achicando, porque a la gente se le achica la capacidad de compra, y encima, en un salario que se le va achicando, tiene que destinar más plata para pagar los servicios públicos, que eran un 5% de los ingresos promedios, y ya son más de 15. Con un salario que ya se ha ido achicando, que ya hemos perdido dos salarios al año, por eso la gente está más endeudada en tarjeta de crédito, y que además, le sube la tasa de interés, tiene que pagar más dos salarios y medio, tres salarios de endeudamiento en tarjeta, los trabajadores formales, y les cobran cada vez más interés en la tarjeta. La situación no se ve muy buena, ojalá que el gobierno reaccione, pero la verdad que reaccionar implica cambiar el rumbo, si queremos marchar al crecimiento económico, a pobreza cero, generar empleo decente, un país que no se endeude, que viva con lo propio, que sea sostenible el tiempo, hay que cambiar de rumbo. El gobierno ha entrado en una encerrona que no puede salir, no puede dejar de, digamos, tiene que ir a pedir un crédito en malas condiciones, se tiene que subordinar, pierde soberanía política en la Argentina, cada tres meses nos va a entrar a supervisar, a ver en qué tenemos que gastar, y nos dirán en qué tenemos que gastar, cómo tenemos que gastar, y qué tenemos que recortar. Perdemos soberanía política, perdemos independencia económica, generamos recesión con estas medidas, y el gobierno, la única que le queda en este horizonte, es que va a quedar en un shock muy fuerte, en algún momento va a tener que devaluar, solamente que entren muchos dólares, que hoy no se ve, y si entran vía fondo monetario van a entrar en condiciones muy duras, muy negativas para Argentina, y la otra es que entran grandes inversiones extranjeras, que no se visualiza el por qué tendrían que ingresar en un país tan vulnerable, que promete ganancias muy altas de corto plazo, pero mucha insostenibilidad, y vulnerabilidad externa, y un límite interno que no sabemos qué está pasando, lo que sí está claro es que seguramente aumentará la conflictividad social, por el problema distributivo. Muchas gracias profesor por haber venido, y seguiremos obviamente atentos a lo que esté sucediendo, así que probablemente lo volvamos a invitar al estudio. Cuando ustedes digan, muchas gracias. De esta manera pasaba la entrevista de Universidad Informa, y el análisis de la situación económica de Argentina. ¡Gracias!